¿Cómo andan? Bien, bien, gracias por atender al canal de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, quería preguntarle antes que nada un primer análisis de lo que ha significado, cómo lo ha visto el debate anoche, focalizado por supuesto en lo que a usted le corresponde, el plan productivo y la cuestión económica entre los candidatos. Bueno, a ver, un poco más de lo mismo, ¿no? A mí me ha tocado durante todas estas semanas intentar debatir con el espacio de Cambiemos lo que serían los lineamientos principales del plan económico a nivel más de coyuntura, de corto plazo, y después obviamente cómo van a responder a los grandes desafíos que tiene la Argentina, que vienen materializándose hace 70 años, digo, a Argentina le cuesta crecer, generar empleo, distribuir el ingreso de forma sostenida y eso requiere un plan estratégico en materia sectorial, regional y demás. Y, bueno, no encontré respuestas en estos debates con los equipos económicos y obviamente no las escuché tan por parte de Mauricio Macri, ¿no? Un poquito más de lo mismo. Un poquito más de lo mismo. A ver, lo que le factura Scioli a Macri es que va a devaluar y que va a hacer ajuste. ¿Scioli no haría ajuste y no devaluaría? ¿O sería otro tipo de evaluación, Sergio? No, nosotros venimos trabajando en la alternativa, o sea, en la Argentina, primero que la devaluación, lo que la gente tiene que tener es que la devaluación es muy dañina para una economía como la argentina. En los últimos 70 años hubo 6 grandes, digamos, 6 maxi devaluaciones, la gente se acordará perfectamente de esas 6, pero también hubo 42 entre medianas y pequeñas devaluaciones, digo, ¿no? Hace 70 años que Argentina viene intentando pegar el salto al desarrollo, esto es infraestructura, esto es ver cómo integramos nación a ustedes ahí en Córdoba con la industria automotriz muy fuerte, bueno, cómo logro generar mayores autopartistas, lograr una mejor electrónica en Tierra del Fuego, cómo agrego valor a las materias primas, cómo recompongo la realidad de las economías regionales y demás, y no puede ser que estemos nuevamente en el marco de los cuantiosos desafíos que tenemos no solo a nivel local, sino internacional, con el precio de las commodities que se ha desplomado y demás, la única alternativa sea la devaluación número 49. Nosotros venimos trabajando un plan que supone no devaluar, eso requiere un manejo de tasa de interés y una compensación por parte de funciones de banca de desarrollo, que van a estar en cabeza de Miguel Pairano, para compensar ese mayor costo financiero, esos son créditos fuertemente subsidiados para el acceso a la vivienda, para capital de trabajo y para inversión para pequeña y mediana empresa, para que no pase lo que pasó, por ejemplo, en enero del 2014, donde la suba de tasa de interés afectó principalmente el acceso a pequeña y mediana empresa. Y después, obviamente, trabajando con el ingreso de capitales, con la recomposición de reservas en el Banco Central, pero no a través del cierre histórico del plan de lo que yo le llamo a ellos la tríada de la alegría, ¿no? Porque ellos tienen tres frases muy, digamos, de sentido común, que son salida del cepo, acuerdo social, trabajadores y empresarios, y lo que tiene que ver con recomposición con las relaciones con el mundo. Con esas tres frases que suenan así muy bien, digo, porque a priori todos estaríamos muy bien de acuerdo, la verdad que vos tenés que, digo, la salida del cepo en un día implica una devaluación del 70% y una caída de los salarios reales, de los ingresos reales, de la capacidad de compra de la población del 40%. El acuerdo social no es otra cosa que decir, bueno, muchachos, tengo que devaluar, van a caer los ingresos, no podemos recomponer paritarias enseguida, porque si no los efectos de la devaluación se esfuman como pasó en enero del 2014. Y después, en la recomposición con el mundo, es mayor apertura para ingresos de importaciones a menores costos, y bueno, obviamente, afectar parte de los procesos de sustitución de importaciones que se han venido dando, que seguramente hay que profundizarlos, que seguramente en algunos casos hay que reorientarlos, pero no podemos poner en riesgo lo que se ha venido generando en materia de mercados internos. Fíjate lo que le pasa al mundo en el marco de la caída de los distintos mercados internos, y como todo el mundo quiere colocar sus productos en América Latina. Nosotros tenemos que ser muy firmes en eso. Bien, Sergio, le agradecemos el contacto. Muchísimas gracias. No, por favor, un placer. Hasta cualquier momento. Señor Sergio Owelle Chessen, entonces integrante del plan productivo del candidato de Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Gracias.